Hace tiempo hice un Tierly pero con los personajes de Goho Tsushima, TIRELESS Y la verdad que me lo pasé bastante pero que bastante bien y me gustaron muchísimo vuestros comentarios como siempre Y me pregunté ¿Por qué no lo hago pero con los objetos legendarios? Pues aquí lo tenemos, es que es tan simple Por cierto, si todavía no has visto el vídeo de los personajes, os lo dejo aquí arriba Este vídeo os puede servir también para que conozcáis algunos objetos que a lo mejor no tenéis todavía Y cuál es mi opinión Pero ojo, mi opinión es mi opinión Cada uno que opine lo que quiera Dicho esto, vamos a comenzar Perfecto, ya estamos aquí preparaditos, os comento ¿De acuerdo? Tenemos los rangos en el lado izquierdo, S que sería el top top Y luego A, B, C y D D sería el que menos y el S que más, ya, es que no tiene más Y los legendarios pues están organizados por Katana, Distancia, Talismanes, pues Armas de Fantasma 1 y Armas de Fantasma 2 Así lo he puesto para que todo sea mucho más fácil También he incluido aquí debajo, justamente debajo de mi camarita He puesto una pequeña pantalla para que veáis la misma información que yo voy viendo Pues aquí en mi play Más que nada para que sepáis también la habilidad principal que es lo que vamos a hablar Y es lo que vamos nosotros aquí a puntuar, ¿no? De alguna forma Así que vamos a empezar por las Katanas Y aunque yo no sea muy fan de poner Katanas legendarias Pero en algunas ocasiones lo he puesto Y empezamos por el filo de Mazamune Que ya hice un vídeo, por cierto Y es una de las Katanas que más me gusta de las que hay Utiliza la postura del viento Que la verdad que hay mucha gente que le gusta A mí personalmente, para ciertas cosas, me gustan Y el hecho de que pueda aumentar la probabilidad de duplicar el daño La verdad que lo hace, para mí Se podría decir Bastante bueno dentro de lo que cabe como Katana, ¿vale? Así que en este caso Mira, no te voy a poner en el top Pero sí que como Katana Te voy a poner en el rango A Para mí, como segundo puesto, está bastante bien Vamos por la Katana en manos de Uchitune Como estoy comprobando Este sí que utiliza la postura del agua La postura que más utilizo en Legend Pero la habilidad Como estoy comprobando ahora mismo aquí Que tiene un 30% de probabilidad de derribarlo No lo considero tan buena para ser un legendario Así que yo en este caso Voy a optar por ponerlo No, medio no Ya sabéis que yo soy muy, muy exigente Con el tema del Tier List Lo fui con los personajes Y también lo voy a hacer con los legendarios Vamos con la siguiente La Katana Maestra Esta mucha gente me dice Que es la mejor Que no vea la Katana A ver, algunos de vosotros Vais a entrar en polémica conmigo Yo ya lo sé Pero, pero, pero Sinceramente Es una Katana Que yo lo he dicho muchas veces Que es verdad Que utiliza las cuatro posturas Y flipamos con eso Pero en Legend Cuando tú estás jugando Por lo menos en supervivencia Realmente tú no te acuerdas De cambiar la postura siquiera Si es que yo tengo Katana Que tienen dos posturas Y ni me cambio ¿Para qué? Entonces para mí Al final no es tan efectiva Como mucha gente piensa Así que Yo esta Katana Lo voy a poner En un punto C Mira, yo lo siento mucho Pero lo voy a poner en la C Vamos con el atacante de las piedras Esta Katana Que mucha gente no utiliza La verdad Que yo en algunas ocasiones He creado algún build Que otro Con esta Katana Y me ha ido bastante bien Hablo desde mi punto de vista Utilizando el golpe celestial Que puede utilizarlo Esté desequilibrado o no Ahora Os digo Que si está desequilibrado Va a hacerle más daño Así que esta Katana Lo voy a poner en un punto Intermedio No sé qué os parecerá a ustedes Pero yo lo voy a poner En un punto intermedio Ni fu ni fa Y vamos con la última Katana La sección de la Katana Terminaríamos con esta Que es el Saha Demonium Y os digo la verdad Creo que la postura de la Luna Es de las menos utilizadas En modo Legend Es muy parecido a la de Ushizune Pero en este caso Con la probabilidad De mandarlo por los aires Así que tampoco Lo veo yo Muy muy recomendable Yo lo voy a poner En la misma categoría Que es la mano de Ushizune Lo siento mucho Que para mí son prácticamente iguales Y además Esta utiliza la postura de la Luna Así que Uff Bueno bueno Ya estáis viendo las Katanas Para mí la mejor El Filo de Mazamune Sinceramente Y ahora vamos a comenzar Con los legendarios Pero a distancia Tenemos cuatro Y en esta ocasión Pues empezamos con el arco corto El espíritu ingrávido Y os voy a ser sincero El tiempo que no tenía El arco largo legendario Estuve utilizando este arco Y me gusta mucho Porque da igual De donde dispare Que la flecha no va a descender Por tanto A donde apuntaba Ahí va la flecha Me fue bastante bien En unos builds Que yo estuve creando Y yo lo voy a poner En el rango A Lo merece Lo merece Y vamos con el arco De las piedras rebotadoras Y qué voy a decir De este arco Si es que este arco Es la maravilla De un build De cazadora Porque los disparos A la cabeza Rebotan a un enemigo Este combinándolo Con un buen build Es que Es necesario Para una cazadora Yo directamente Voy a optar Por el rango S Vamos a estrenar El rango S El mayor El top Y a ver Qué es lo que opinan Ustedes también con esto Vamos con el siguiente El aguijón celestial Este aguijón celestial Yo lo he utilizado Con el asesino Está bien En cuanto habilidad Porque bueno Tiene un 20% De probabilidad De matar Si no es un Oni Pero lo que son Las ventajas Que se le puede añadir La verdad que Mejora muchísimo Al asesino Sobre todo Sin embargo No lo considero Que sea súper esencial Para el mejor build De los asesinos Porque yo ya he hecho Varias pruebas Y la verdad Que me ha ido bien Con otras cosas Así que te voy a poner En Ni fu ni fa Es decir Un punto intermedio No Voy a darte un poquito más Porque la verdad Que te lo mereces Y no quiero que nadie me mate Vamos con la medicina Prohibida Este legendario Os lo aconsejo Os lo digo de corazón Para cualquier build Que sea curativo Este en concreto Lo que hace Es que además De tirar la bombita Que nosotros utilizamos Tanto en los barrales Es que esa bomba También puede curar A los aliados Para mí Increíble Este legendario Esencial para los Roni Y sinceramente Este se merece El top top Así que aquí Al ladito De tu arco largo Amigo Y con esto Pues ya tendríamos Las armas a distancia Así que vamos ahora Con los talismanes Vamos con el remordimiento De enjo O enjo Este talismán Inflige un 15% Más de daño Con la salud Al máximo A ver A mí sinceramente Este talismán Bueno Puede venir muy bien A rato Pero a poco rato Porque si estás jugando Supervivencia En supervivencia Es normal Que recibamos daño Solo es efectivo Cuando tenemos Salud al máximo Y no es que aumente Tanto Es un 15% No aumenta Ni un 20 Ni un 30 Un 15 Por tanto Yo sinceramente Voy a empezar Ya estrenando El punto más bajo El nivel más bajo El under top Y voy a ponerte Lo siento mucho En el rango De Es que no te mereces más Tío Es que no te mereces más Vamos con el siguiente Con el bastión De Benkei Y Yo es que ¿Qué quiere que te digas? Que yo los talismanes Legendarios Tampoco que lo vea muy bueno De hecho Es que prácticamente Ni los uso Y este en concreto Un 15% De probabilidad De ignorar El daño por flecha A ver Está bien contra Los Oni Por ejemplo De las flechitas De ser que dan Tanta la lata Pero es un 15% De probabilidad Ojo Que puede o no puede Y me parece muy poco La probabilidad Mira Te vas ahí con tu hermano El engine Te voy a poner aquí abajo Porque la verdad Que no te considero tan bueno Y vamos con el hierro sagrado Este tiene la habilidad De que los enemigos Que nos dañen Cuerpo a cuerpo Quedan debilitados A ver No está mal Pero Te arriesga mucho A que te estén dañando Para poder cumplir Con esta habilidad No me ha ido tan bien Pero no lo considero Que sea de los peores ¿Vale? Así que vamos a ponerlo En el rango C Aquí con tus hermanos Las katanas Último aliento Este talismán Lo he utilizado Poco Pero lo he utilizado Y bueno No está mal del todo Pero tiene que Esperar 5 minutos Para que pueda revivir Con 50 de tu vida Así que Creo que lo voy a poner También En el rango C Como estáis viendo Los talismanes Los pobres Están llevando La peor parte De mi tier list Y vamos con este talismán El estoicismo del Shogun Vale Este talismán Quiero aclarar Un detalle Sabéis que cada semana Pues van poniendo Nuevos modificadores Para nuevos retos Por ejemplo El tema del veneno Que te pueda cegar Y este talismán Viene bien Para esos momentos Para el resto Prácticamente No lo veo Útil Así que te voy a poner Contigo voy a ser Un poco más exigente Creo yo Venga Te voy a poner En el último rango Lo siento Mira Te va por ahí Después de que los talismanes Se lleven la peor parte Por lo que veo Y algunos de ustedes Me mataréis Llegar turno A la arma de fantasma La arma de fantasma Uno Y en primer lugar Tenemos la sorpresa De la señora Sanyu Este sí que lo he utilizado En muchas ocasiones El lanzamiento de tierra También tiene un 15% De probabilidad De hacer delirar A los enemigos Lo he utilizado Me fue bien Pero a medida Que iba haciendo Otro build Pues vi que no era Tan bueno Así que ¿Qué hago con él? Pues mira Te voy a poner Porque me fuiste bien Durante poco tiempo Pero bueno Voy a ser un poquito Agradecido contigo En el rango C Vamos con el toque del cielo Que es la bombita Que utilizáis Muchos de vosotros La verdad Que yo también Lo he utilizado Pero la única Pega que yo veo En esto Es que A diferencia De las bombas Del morral de bombas Que pueden curar A los aliados Este solamente Lo puede utilizar Una vez Y tiene que esperar Que se recargue Para poder lanzarlo De nuevo Hace bastante daño Puede desequilibrar Los enemigos Así que Te voy a poner Ni fun y fa Porque la verdad Que no me ha ido Tan mal Como otros objetos Legendarios Pero no te voy a subir De rango Porque no Porque no Ahí te va a quedar Llegamos al kunai espiritual Este kunai Sinceramente Para mí Está chetao Está roto Está top Si lo combináis bien Con los atributos De poder reutilizar Rápidamente Y cuando mata Hace que baje El tiempo De las habilidades Etcétera Al final Empiezas a convertir Como una especie De bucle Y la verdad Que viene bastante Bastante bien Yo lo he utilizado Muchísimo Me encanta Este kunai Lo sigo utilizando Lo recomiendo Pero tenéis que añadir Pues que se pueda Reutilizar cuanto antes Mejor Y se reduzca Todos los tiempos De tu personaje Así que kunai Señor Te va en la parte de arriba Te mereces el top Junto con estos dos Amiguitos que tienes aquí Y le toca el turno Ahora a las armas De fantasma 2 En este caso Brebajes de Kenji La verdad Que no está tan mal Porque puede curarte A ti también A los aliados Que estén cerca Y si agregáis Que se pueda reutilizar Rápidamente Como hemos dicho Con el kunai La verdad Que es bastante efectivo En muchas ocasiones Así que No te voy a poner En el top Del todo Tampoco te voy a poner Abajo Porque la verdad Que hay otras cosas Que curan mucho más rápido Pero sí que te voy a poner En un Nifu Nifá Te voy a poner En un nifu Nifá En un rango B Estoy exigente Ya lo sé Llegamos a la niebla De Yagata Ya sabéis que la niebla Se utiliza bastante Por cualquiera de nosotros En este caso La niebla Aparte de ayudarte Para el sigilo También puede curar A los aliados Lo considero Mucho mejor Que el brebaje Así que A ti te voy a poner Un nivel más Que el brebaje Para arriba Al rango A Y llegamos a la semilla Demoníaca El último De los legendarios Esta semilla La verdad Que pueden repeler A los enemigos A grupos grandes De enemigos Cuando se concentran Y además También debilitan Y si lo añade Con fuego La verdad Que lo considero Bastante bueno No lo voy a poner Como un top del todo Y por ser el último No voy a ser tan exigente Contigo Te iba a poner En el rango Nifu Nifu Nifá Pero te voy a subir Un poquito más Para que estés junto A tu amigo La niebla de Yagata Bueno gente Ya tenéis mi clasificación De los legendarios Espero que os haya gustado Es mi opinión Y me gustaría Que me dejarais En los comentarios Que qué opináis En cuanto a mi clasificación Igualmente Podéis hacerlo vosotros También Y dejarme la imagen En el Discord Que por cierto El grupo de Discord Os lo dejo en la descripción Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro vídeo Chao